En este momento estamos haciendo esta grabación, ya que la comunidad nos llamó a las 10 y media de la mañana. Estas cuerdas de telefonía, no sabemos si también es de las redes eléctricas, están caídas y pueden presentar un peligro porque una persona en una moto se puede aburcar allí. Ya en este momento son las 12 y 20 minutos de la tarde y esta cuerda se ha caído aquí en la diagonal 50 con Cayo Octavo Este, frente al número 5296, Cayo Octavo Este número 5296, Diagonal 50, Cayo Octavo Este número 5296, a diagonal a la peluquería Canina, aquí en el barrio El Cortijo. Un peligro, los puertoristas como ustedes ven se agachó allí y es un peligro para la comunidad, para que la gente de Cali venga a levantar estas cuerdas aquí en esta esquina de Silo de Cali, Colombia.